Ahora arrancamos el lunes, a partir de las 20 comienza la grilla de espectáculos y como cada año, tanto enero como febrero, vamos a estar presentes. ¿Qué va a ofrecer la asociación? Delicatesen, o sea, una variedad de lo que se ofrece también en october, un poco mucho más reducido, pero bueno, en definitiva que el turista y el local pueda degustar un poco de la comida gastronómica local, centro-europea. Es un evento que le viene muy bien a las instituciones para reunir fondos también. Sí, exactamente. Es el evento que, si bien se trabaja muchísimo durante todo el año, es el evento con el cual podemos recaudar para después enaltecer lo que es el desfile, que aparte este año se vio, nosotros invertimos en una banda, en otro carro, en banderas y todo sale prácticamente de este evento, si bien nosotros tenemos otros eventos anuales que también nos sirven, pero bueno, es el evento que nos ayuda para después darle una mano al resto también, porque la asociación italiana como las otras asociaciones locales participan de los desfiles y siempre está bueno mejorarlo en cuanto a darle más calidad y bueno, este es un evento que a nosotros nos ayuda justamente para esto. ¿Es la principal fuente de ingresos a esos fines, digamos, para mejorar todo lo que me comentabas, indumentaria y demás? Sí, en realidad, como te dije, nosotros tenemos varias fiestas durante el año y también nos sirve, pero sí, es como el empuje, no solamente para la asociación italiana, sino para las otras asociaciones también, ¿no? que todo el año participan de todas las actividades del pueblo y bueno, eso está bueno, que podamos recibir un poco para seguir mejorando, dando mayor calidad y bueno, el turista se va súper contento porque esta summer viene a ser una pequeña fiesta del october, entonces como que tiene una muestra y bueno, la gente se va muy feliz. Además tiene algunos elementos de sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde se realiza, cuando es una fiesta más pequeña, más entre vecinos. Sí, exactamente. Al ser más pequeña, uno tiene otro trato con la gente. Aparte, trabajamos desde las asociaciones, o sea, somos parte del pueblo, los que estamos en contacto con los turistas y es otra relación. Te cuentan, te comentan, te dicen qué les gustó, por qué vienen a la villa, hay mucha gente que viene a buscar justamente esta fiesta en el verano, ¿no? Obviamente. Y para otros será una invitación para volver en octubre. Totalmente. Yo creo que esa es la idea, que la gente vea un poco cómo funciona el october. Si bien es una muestra muy pequeña, es bien familiar, la idea es justamente eso, ¿no? Mostrarles un poco cómo funciona e invitarlos para que vengan para el october. Y el trabajo de ustedes empieza muchos días antes del lunes próximo, seguramente, para preparar todo. Sí, totalmente. Ya lo estamos evaluando desde diciembre, o sea, que es un trabajo, bueno, en equipo, obviamente, la comisión y después todo lo que es el trabajo dentro de los puestos, son nuestros asociados y amigos de la casa que siempre nos dan una mano, nosotros mismos, está todo el preparado previo, porque obviamente todo esto, la parte gastronómica tiene un preparado que no lo podés hacer en el momento. O sea, que sí, es una elaboración, un trabajo que por lo menos se viene realizando o planificando hace un mes prácticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!